Antes de esto eran puras especulaciones, hoy día con esto arriba de la mesa nosotros como se llamaba dado por iniciado el proceso de traspaso del jugador. Nosotros la verdad las cosas que nunca quisimos que se fuera Jan, una lástima, le deseamos la mejor de la suerte, ojalá hubiese ido a otro club que no hubiese sido la Chile, pero como dice esta carta enviada hoy día a las 10 de la mañana, que se cumple las condiciones que dice esto, seguramente Jan va a ser jugador de la Universidad de Chile. Los traspasos de un club al archirrival siguen siendo escasos. Las supuestas lealtades, pero en especial las cláusulas leoninas, terminan por impedir estos traspasos que en muchos casos son traumáticos. Leonel Sánchez y Patricio Yañez en un caso, o Charles Aránguiz en otro, son ejemplos que calaron profundo en las hinchadas. Creo que esto será de tono menor en su implicancia porque Jan Bocellur no es un símbolo de Colo-Colo, además es hincha de la U. El tema de fondo es otro, la U le acaba de pasar 2.5 millones de dólares, ¿a quién? A su archirrival, sí, a Colo-Colo, y eso sí que duele. Soy el polaco Goldberg y aquí comienza Al Aire Libre, en Cooperativa. Llega la hora de los que aman el deporte. Al Aire Libre. Opinión, debate, análisis. Las mejores jugadas al estilo de cooperativo. Presenta. Claro que te damos más. Nuevo plan Roma 5 de Claro. Sodimac Constructor. Así de claro. Hidrolab. Sabemos de agua. BC Innova. Te veo bien. Relax Fit de Skechers. Comodidad insuperable. Rueba los nuevos palos de ajo y supremitas pollo. Solo en Dominos Pizza. Convierte tu taxia a abastible Autogast. Líder en autos a gas en Chile. Exportación selecto. Un vino como los chilenos. Un vino de concha y toro. Porque los colores de Chile son nuestros colores. Tricolor. Auto Fácil Plus de chilena consolidada. Nunca antes fue tan fácil proteger tu auto. Maciza. Tu mundo. Tu estilo. La vida es como el fútbol. Siempre puedes darlo vuelta. Con experto, juegue. Y camiones Chevrolet línea NKR. Especialistas en reparto urbano. Al aire libre en cooperativa. Buenas tardes para todos. Dos de la tarde con tres minutos. Iniciamos una nueva semana. Al aire libre en cooperativa. Fue presentado el nuevo Tokio en Colo Colo. Pablo Guede se puso el buzo del cacique. Y asume que tiene que ir por todo lo que esté por delante. Rodrigo Gómez. Tal cual Claudio Riquelme. Porque pasado el mediodía fue oficializado Pablo Guede como el nuevo entrenador de Colo Colo. A sus 41 años estará ligado por dos temporadas a la institución. Tuvo la posibilidad de conversar de inmediato con los referentes del plantel. Y se enteró también durante esta mañana que Jan Bocellur será jugador de la Universidad de Chile. ¿Es verdad que ya vivió el primer chascarro en el Monumental? ¿Le quedó un poquito chico el buzo? Sí, algo ajustado. Pero ¿a quién no le ha pasado? No, cosas que pasan además. Antes de mandar la oferta al Monumental, en Azul Azul rompieron el chanchito. Para poder financiar sus nuevos refuerzos, Gonzalo Quirós. Y esto nace a partir de un crédito que pidió a Azul Azul 2.400 millones de pesos. Para así poder realizar el sueño de BKSS. Contar con Jan Bocellur tras el pago de 2.5 millones de dólares. De ahora en más, claro, la decisión se centra en cómo la U paga tanto dinero por un jugador que está en Colo Colo. Y además también, el jugador sí o sí tiene que firmar ya mañana su contrato. No alcanzó la plata para todos los refuerzos. Tuvo que recurrir al crédito. Azul Azul. ¿Cuántos van en la Ulla? ¿Nueve? Nueve con Bocellur. Nueve con Bocellur. Que ya está listo. Ricardo Noir se despidió de todos en la academia para venir a la Universidad Católica. Y como el cuento de Pedrito y el Lobo, parece que ahora sí se va a concretar lo de Buonanote en la precordillera. Jorge Rubio. Exactamente, Claudio Riquelme. Lo de Buonanote debería ser anunciado oficialmente en las próximas horas. Su llegada a la Universidad Católica. Mientras que Tito Noir tiene todo arreglado también para sumarse a la escuadra cruzada. Está en trámites de obtener documentación para el viaje e incluso buscando casa. Pero desde la Católica le dijeron que debe solucionar lo de Jason Vargas antes de formalizar su prespo. Se va uno para que pueda llegar Noir. Y a esta hora está reunida la Asamblea de Capitanes. Se define si va o no va al paro de jugadores. Francisco Caneo. Claro, Claudio Riquelme acá en el Estadio Nacional. Primera, la segunda asamblea, perdón, del CIFUP. Luego de este llamado a paro. Hoy revalidación o no de la paralización de los futbolistas profesionales chilenos. Luego de la primera reunión con la NFP la semana pasada. Están casi todos. Solo faltan Marín y Perich. Algunos de los voceros que estuvieron la semana pasada en la sede de CLIP. Además, en esta edición del Aire Libre en Cooperativa. ¿Qué pasa el siguiente? El equipo chileno de Copa Davis venció 3 a 1 a Colombia. Y ahora espera el sorteo del repechaje mundial. ¿La España de Nadal? ¿La Suiza de Federer? ¿Asoman como posibles rivales de Chile? ¿El pitbull a la Premier League? ¿Otra vez? La prensa inglesa dice que Jurgen Klopp pidió la contratación de Gary Medell para la próxima temporada en el Inter. ¿Dicen que es intransferible ahora? ¿Cómo es esto? Estaban en la lista de los que salían y ahora es intransferible el pitbull. Es que era más en caja. Ahora, ah, en ese momento. Ahora a lo mejor no lo necesitan, la plata. Y que ni piensen en ir a Río. La Agencia Mundial de Antidopaje pidió la expulsión de Rusia de toda competencia deportiva luego de comprobar la existencia de un sistema estatal de dopaje en Rusia desde los Juegos Olímpicos de Invierno de Soji en 2014. Dos de la tarde, siete minutos. Estamos todos, pasemos lista. A ver, Marcelo Gartichotto vino. Vine. Pato Muñoz. Presente. Polaco Goldberg. Acato. Pelotazo. Presente. Puesta al aire de Ricardo Ángel. ¿Cómo? ¿Por qué estaban? Pero si no le toca a Igor, pues. Pero lo vimos en esto de afán, dijo que iba a estar. Bueno, pero es su vida. Invita, no, si usted quiere que viva. El libro debe estar en la rama. Debería estar. Debería estar todo el día. Es yo contigo. Es el mejor. Y es el más importante. De lo que yo sé, hoy día a Igor no le toca. ¿Y por qué vino? No le toca al programa. Pero déjelo. Ah, no. Otra vez. Ahí está. No, porque no metamos la vía privada, pues. A esto ahora no le toca. A la tarde va a estar, sí. ¿Y si tiene algo acá? Pues Adelta. Algo interesante que hacer, digamos. Edición periodística de Oscar, el Pipa Buch, puesta al aire de Ricardo Ángel. Vamos, que aquí comienza el aire libre en cooperativa. ¿A quién se la dedican esta? ¿A quién? ¿A Igor? ¿A Jan? A Jan, miren. Confiesan del otro del libro que es para Jan. Y no se va a cualquier parte. A propósito del editorial del polaco Goldberg, muchachos. Barty, Pato Muñoz. Seba Bocellor, no es el primer jugador que cambia de vereda, digamos, tan abruptamente, que va de Colo-Colo a la U, de la U a Colo-Colo. Además, por una cifra elevada para un jugador de su edad, para el medio nacional en general. Sí. ¿Me recuerdan quién pasó así tan bruscamente? Pato Yane. Pato Yane. El único que recuerdo así de... ¿Alguien más? Directamente, digo, ¿no? Leonel Sánchez. Que todavía lo recuerdo. Sí. Después de ganar todos los títulos con el Valle Azul, se fue a Colo-Colo. Directamente pasó. Directamente. Y dijo que Colo-Colo era el equipo más grande de Chile. Era una entrevista. Sí. ¿Alguno más? No, yo no recuerdo alguno más así directo. Después, algunos que se hayan ido a otro lado y después volvieron a la U, eso sí. Eso sí. Pero así directo... Es chocante igual. ¿Te llamaron de la U a ti en algún minuto? No, yo iba a venir a la U antes de venir a Colo-Colo. ¿Antes? Sí. El primer equipo que me dijeron que había posibilidad de venirme a Chile fue la U. El 88, estamos hablando, estaba Manuel Pellegrini. Después, es que el tema lo estaba haciendo Jorge Giso. Era como el recomendador, por decirlo. Y Jorge había jugado con Manuel Pellegrini en la U y Arturo Salah también en la U, con los dos. Entonces le habían preguntado. Al final no se dio lo de la U y se dio lo de Colo-Colo, pero digo, es chocante. Para el hincha, sobre todo, para el hincha, para el fanático, se siente como pasado a llevar, como dolido. Ahora, cada uno es dueño a hacer lo que estime conveniente, ¿no? ¿Tú, Pato? Es que no, hay que entender que es una profesión, una carrera profesional la de los futbolistas y obviamente tienen derecho a ir donde mejores condiciones se ofrecen. Donde yo sí creo que el hincha tiene derecho a manifestarse y a pedir una explicación es cuando siente que en el club, a una figura del nivel de Bocellur, no se ha hecho todo bien para retenerlo. Por algo está molesto. No se ha hecho un esfuerzo por hacerlo sentir agradado, en fin. Y yo creo que si ahí Colo-Colo tiene una deuda pendiente, tendrá que darle la explicación a los hinchas. Porque, claro, porque se presenta así como, no, aquí esto es una cláusula, no hay nada que hacer. Llegó la carta, sí, pero antes, no te puede hacer el bobo con que antes. Ya Bocellur manifestó su disconformidad sobre cómo se hacen las cosas en Colo-Colo y hay una serie de rumores respecto de que Colo-Colo estaría, no decirlo así, en deuda con Bocellur. No voy a aclarar qué tipo de deuda, pero que más de algo le debería. Entonces, si no cuidaste a un jugador de ese nivel, tienes responsabilidad. No te podía excusar en la pura cláusula. Vamos a entrar ya al tema de Colo-Colo, la presentación de Pablo Guiede. Es el propio técnico de Colo-Colo el que ratifica de manera oficial que Bocellur no va a continuar ahí y dice que se va a ir a la U, pero antes estrenamos sección al aire libre en cooperativa. Pelotazo, el tuit del fin de semana. Aunque no seamos los mejores del mundo, tenemos los huevos más grandes que un gorila. Vamos Chile, cortesía de Marcelo Ríos Mayorga. Esto fue publicado después del dobles que ganó Chile a Colombia. Los huevos de gorila. Los huevos de gorila. Huevos más grandes que un gorila. ¿Son grandes? Ah, tienen que ser. No se los vino. No, cuando va al zoológico, ¿no? No, pues están de espaldas. Ah, pero después no se puede ver y bueno. Tienen que ser, po. Tienen que ser, me imagino. El tuit del fin de semana. Deberían ser grandes y largos. Para que se puedan ver. Para esta edición de día lunes al aire libre en cooperativa. ¿Eso tuvo el equipo chileno de Copa de David, Pato? ¿O más? Sí, tuvo mucho carácter, creo yo, para ganarle un equipo que tenía que tenía mejor ranking, que estaba mejor aspectado en eso, que tenía una dupla top ten, una dupla de nivel mundial. ¿Era mejor realmente el equipo colombiano? Sí, era mejor porque tenía mejor dupla y porque tenía un tenista que pese a que, desde el punto de vista del ranking, estaba cerca del mejor nuestro. Era un tenista que con 28 años... Con experiencia. Sí, había estado 30 del mundo, o sea... ¿Pero la llave se daba por perdida? No por perdida, pero yo creo que estaba más para Colombia que para Chile. Esa es la verdad. Estaba 70-30, por ahí, 60-40. O 60-40, pero estaba para Colombia, claramente. Nadie contaba con el punto del doble, digamos. Nadie. Claro, ahí hay un marco de diferencia, ¿no? Sí, porque lo que estaba dentro de la lógica, optimista pero lógica, era quedar uno a uno el primer día. Era que el ama ganara su partido. Después del doble, yo creo que todo, cualquier analista frío te va a decir que se perdía. Porque había mucha superioridad, pese a que esta dupla chilena tenía un antecedente bueno en los panamericanos, que había sido medallista panamericana. Esa otra dupla se hace semana a semana en el tour, con los mejores del mundo. Y esto obtiene, y eso ahorra cualquier comentario. Es lo que pasa que si hubiese perdido el doble, ahí empezaban a entrar a tallar otros detalles, el nerviosismo, la tensión... Yo creo que se definía en el quinto. Y Giraldo no tenía cómo ganarle en ese cuarto punto a Lama, que termina retirándose. Ese día no, ese día no, porque... ¿Por qué digo en ese día? Porque en otra cancha, sin esta presión, sin la localía, Giraldo en una de esas le gana a Lama. Te hago una pregunta, Pat. Acá está moviendo un gorila y tiene razón el chino. Sí, tiene razón el chino, gracias. ¿Qué razón está, a ti que eres entendido? Un auditor Ricardo. Gracias, muy entendido en tenis. Y es que muchos han hablado de la cancha. Y nosotros hacemos el paralelo con el fútbol. O sea, hay... La cancha, siempre dicen, es que la cancha es mala para los dos. Cierto, eso es muy verdad. Pero en el tenis, que es un deporte más individual, hay jugadores que se adaptan mejor a canchas malas que otros. ¿Es tan así como la cancha es mala para los dos? Porque hay algunos, en el fútbol, hay algunos que se acostumbran a jugar en canchas malas. Y pones un equipo que juega rápido, por ejemplo, en una cancha mala, y lo pasa horrible, porque no sabe jugar así. Es una buena pregunta, porque... A ver, yo creo que no hay nadie que esté feliz de jugar en una cancha mala en el tenis. Nadie, porque... Yo creo que esta fue una cuestión netamente mental. Cuando la pelota le picaba mal a los chilenos, y perdían un punto por culpa de la cancha, el chileno que decía, me tengo que callar, porque esta es una opción de oro que me regalaron. Chile, lo que la gente tal vez no sabe, es que Chile pudo ser descalificado antes del comienzo del partido. El árbitro tenía dos opciones. Uno, decir, ganó Colombia, Chile incumple las normas básicas, no presenta una buena cancha, así que ganó Colombia. Y Giraldo al revés, Popato. Hizo el juego desde el día uno, como diciendo, no, hasta cancha no se puede. Es un tema totalmente mental. Mientras los colombianos estaban indignados con lo que ellos consideran un potrero, y creo que tienen razón en considerarlo así, los chilenos decían, vamos nomás, hay que remar. La total, yo pude haber perdido por secretaría, así que ahora me callo, no digo nada de la cancha, y la remo. Jarry dijo algo que es verdad. En los challengers, que es lo que estos jugadores juegan, hay más canchas como estas, o sí. Giraldo no se puede hacer sorprendido, tampoco. Vamos a la información de Colo-Colo. Antes, pelotazo. Nos recuerda cómo participa la gente de este programa en nuestras redes sociales. Con el hashtag CooperativaChile en Twitter, también en Cooperativa en Facebook, donde en estos momentos pueden ver el streaming. Nos pueden hacer preguntas y los leeremos durante el programa. Ahí, mirá. Cámara 1, 2, 3, el streaming de Cooperativa.cl. También está vía Facebook, para que vean al polaco, al pato, a Barti, a pelotazo. Saludos para Sebastián Esnaola. Donde quiera que esté disfrutando. Hola, Seba. Comiendo empanada. Sí. Ojalá esté desconectado. Vacaciones de invierno. No, no creo. Llega algún mensaje en cualquier minuto. Estadio... ¿De vacaciones de nuevo? De vacaciones otra vez. Tiene vacaciones en la Universidad. Tiene vacaciones acá. No sé cómo lo hace, pero es así. Es el mejor. Y todavía no paga el piso. No. No da cuenta, ¿no? Estadio Monumental. Llegó Pablo Guede. Anunció la salida de Bossellur. Dijo cómo quiere jugar en Colo-Colo. Tocó todos los temas, Rodrigo Gómez. Tal cual Claudio Riquelme, en esta presentación oficial, que lo tuvo junto al presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, en una conferencia bastante extensa, aproximadamente 40 minutos, donde se le vio de buen ánimo, sonriendo, incluso haciendo alguna broma de por medio con el contacto de los periodistas que llegaron a cubrir esta presentación oficial. Se le pasó además una chaqueta blanca que la calzó ahí después de toda la conferencia de prensa. Ya comenzó a trabajar en plenitud, hoy tuvo su primera práctica, estuvo reunido con los referentes del plantel, algo que ya vamos a estar profundizando, porque esta es la voz de Pablo Guede respecto a su llegada y el desafío que significa para él dirigir a Colo-Colo por los próximos dos años. Y estamos en Colo-Colo. Sé que no es fácil, no es fácil porque estamos a una semana de, bueno, a cinco o seis días de empezar un campeonato. Lo que vamos a tener que tener es un poco de paciencia para poder tratar de implementar la idea del fútbol que yo tengo y una vez que vos venís a Colo-Colo, sabes a dónde venís y que tenés la obligación de ganar todo lo que jugué. No muy avanzada esta conferencia de prensa donde, como yo les decía, también estaba el presidente Aníbal Mosa, se trató el tema de Jan Bossellur, que ya se daba como un hecho su partida de la Universidad de Chile y esto fue lo que dijo Aníbal Mosa, carta en mano, respecto a la salida de Bossellur acá del Monumental. A ver, hoy día a la mañana recién oficialmente a mí me llegó una propuesta por el tema de Bossellur, que tengo la carta aquí, se la mostré. Antes de esto eran puras especulaciones, hoy día con esto arriba de la mesa, nosotros como se hemos dado por iniciado el proceso de traspaso del jugador. Ahora, nosotros la verdad las cosas que nunca quisimos que se fuera Jan, está de más decir por qué no queríamos, no solamente por sus condiciones futbolísticas, sino que las condiciones de personas y de líder, que él es él, es él, ¿me entiendes? Antes de irme de viaje yo dejé un cheque firmado por 500 mil dólares para que se extendiera la cláusula de un año más para Jan y es por eso que hoy día nosotros tenemos un contrato a 12 meses con Jan y pueden hacer nuestra oferta. Una lástima, le deseamos la mejor de la suerte, ojalá hubiese ido a otro club que no hubiese sido la Chile, pero como dije ayer, cuando se firman contratos son para respetarlos. ¿Y cómo habrá caído en el recientemente presentado como técnico de Colo-Colo, Pablo Guedes, esta salida de Jan Bossellur? ¿Cómo valora tener que buscar un reemplazante o no? Esto es lo que dijo Guedes hace ratito acá en Macul. Sí, bueno, recién me mostró el presidente la carta que mandó la U. Yo no voy a descubrir a Jan, pedazo de futbolista, sé que es una gran persona, tomó una decisión y hay que respetarla, es totalmente respetable la decisión que tomó. Vos me preguntás, pena, pena me da, porque es un pedazo de futbolista. Pero bueno, en la vida hay que tomar decisiones. Entonces, él tomó la decisión de irse a la U y la verdad que le vaya muy bien y que bueno, esto es fútbol. Hoy estás acá, mañana estás allá. Ya muchachos, el primer tema de esta presentación de Guedes, caso Bossellur, que lo cuentan ahí mismo los protagonistas. Se exhibió el contrato, Rodrigo, ¿no? Ese detalle nos contabas, lo mostraba Aníbal Mosa y es Guedes el que dice Bossellur, se va a la U. Sí, es el primero en enfrentar esta situación ante las consultas que se le hacían y luego, bueno, ya Aníbal Mosa entrega los detalles de este traspaso de Jan Bossellur, como yo les decía, con carta en mano, sacó el sobre en realidad. No abrió la carta, pero sí la tenía en su chaqueta, dijo esto recibía a las 10 de la mañana, acá está todo el detalle. Si me pagan lo que tengo en esta carta, Bossellur va a ser jugador de la U. La salida de Bossellur está bien anunciada, la verdad. O sea, hace rato uno leía las declaraciones o haciendo la lectura de lo que escuchaba de Bossellur, a Colocolo no me olvida. Sí, quizá Rodrigo nos pueda informar mejor, pero supuestamente dice que no había muy buen feeling con algunos de los líderes de este plantel. Sí, dale Rodrigo, dale. Al menos marcó distancia la salida de José Luis Sierra. Bueno, si bien todo el plantel también, cuando tuvieron que hacer declaraciones, se cuadraron en cierto modo, lamentaron la salida del Coto Sierra, hubo algunos jugadores que sí directamente y públicamente, como se recordará el caso de Julio Barroso, aludieron a José Luis Sierra como el responsable en ese minuto de una debacle futbolística que vivía Colocolo a fin del semestre pasado. Y ahí, por supuesto, que se marcó una distancia, al menos en las declaraciones, cuando Bossellur dijo, bueno, es una de las personas más decentes que conocía en el fútbol, me parece que no tiene que estar pasando por esto. Ahí se marcó una pequeña diferencia, pero la diferencia más grande para él estuvo siempre con el presidente de la institución, Aníbal Mosa, a quien recordemos en su minuto lo acusó directamente de haber generado esta salida de José Luis Sierra, de haberla inducido. Dijo Mosa, bueno, yo me vengo integrando desde el mundo privado, lo mencionó recién en esta conferencia de prensa, he tenido más de 5.000 trabajadores a lo largo de mi carrera y jamás me han dicho que yo inducí una renuncia como parte de una respuesta. Ahora, recordemos que el mundo privado y lo que pasa en el mundo futbolístico no tiene mucho que ver. No, es diferente. Ahora digo, las declaraciones de Paredes el otro día también, Rodrigo, lo apuntan a él con el tema de que él no hace público lo que piensa o no manda recado por la prensa. Tal cual, que tenía que decirle las cosas directamente a Aníbal Mosa si es que estaba tan molesto con él. Y encima, cuando un compañero tiene algún malestar con un dirigente, como lo hizo ver Bossellur con Mosa, y sale otro de los referentes, y me parece uno de los principales, como es Paredes, a respaldarlo, también uno lee entre líneas que el tema no estaba bien. ¿En el interior? Sí. Porque el otro día Paredes lo respaldó a Mosa. ¿Sí? O sea, y de los pocos que ha tenido esa capacidad, porque últimamente han sido más en contra que a favor. ¿Qué pierde Colo Colo con la partida del seleccionado chileno Bossellur? Es un jugadorazo, un jugador de nivel de selección, y digamos, no en cualquier momento, creo yo en un momento de consolidación y de plena madurez, un jugador que yo creo es difícil encontrar en el medio local, creo que no hay un equivalente, creo que sí hay tal vez un par de prospectos. Ahora, ¿cuántos millones y medio de dólares? Perdón, Pato, que te interrumpa. ¿Uno no puede traer un jugador de afuera con condiciones y con proyección? ¿Más joven? Sí, lo que pasa es que yo creo que... Sí, pero viene... ¿Sería una apuesta? Viene la apuesta. No, según el nombre. Pasa lo que pasa, no sé, con Monzón. Yo creo que Monzón, que venía de Italia, y venía con... Estamos hablando acá de comprar un jugador con dos millones de dólares, que me parece que uno va a Argentina, va a Uruguay, va a Colombia, y un lateral izquierdo, por esa plata, se trae un muy buen lateral izquierdo. Pero no van a gastar. Está bien, pero la pregunta era que pierde Colo-Colo. Yo estoy contestando que pierde Colo-Colo. No estoy contestando si lo puede replicar o no, traer, encontrar... Bueno, pero apúrese, porque va a estar una hora... A mí no me parece tan fácil. No, ya terminé. Va a hablar usted solo como ayer. No, di algo inteligente ahora. Ayer se me dio a ayudar y hablaba de Colo-Colo. Dale, te estamos escuchando. No, ahora no. Pierde. Pierde Colo-Colo. ¿Qué pierde? Fíjate que, mira, lo voy a poner en un ejemplo. Y es en Copa Libertadores. ¿Te acuerdas cuando... Cuando Valdés estaba medio en baja, parés, no aparecían los goles? ¿Quién apareció? Vosellur. Vosellur. Tres desbordes, dos goles, listo. Y se arregló el... O sea, es un jugador que es muy desequilibrante y vivió en Colo-Colo a la sombra de... De un gran Valdés en su minuto. Un tipo que está en un muy buen nivel. De un goleador como Paredes. Y creo que en los momentos culmines salió él. Un jugador solución. Para Clásicos, para Copa Internacional. Y además le viene, en este minuto, le viene como anillo el dedo a la U. Porque el partido... El otro día estuvimos con el Leo en el partido contra Peñarol. Y el desequilibrio que tiene hoy día la U es bastante notorio. O sea, por derecha se nota muy afiatado lo que está haciendo Maturana con Matías Rodríguez. Y por izquierda, Monzón sabe que todavía no tiene mucho regreso. Entonces llega hasta la mitad de la cancha y ahí tiene un precipicio. A veces pasa nomás. A veces lo salta, pero otras veces prefiere que no. Entonces, ¿quién va a tomar esa batuta de ahí para allá? Seguramente Bossellur. Y además, Bossellur le permite otra cosa también a Monzón en este caso. Que si él va, Bossellur tiene mucho retroceso. Jugó mucho tiempo de lateral. Por tanto, no es algo que le vaya a extrañar. La U gana mucho y Colo Colo pierde harto también. Si lo reemplaza o no Colo Colo, dejó más o menos claro Guede que se va a tomar un tiempo, no muy largo. Eso sí, Rodrigo, para tomar una decisión, ¿no? Claro, porque tienen hasta el inicio de la segunda fecha para poder incorporar jugadores. Así que por el minuto dijo nombre cero el técnico Pablo Guede. No quiero traer por traer. Voy a hacer una evaluación profunda del plantel que para él no está tan corto como se había reclamado en el último tiempo por lo menos de parte de los jugadores. Así que dijo día a día, voy a ir viendo con lo que me encuentro. En lo inmediato tuvo una conversación directa ya con los referentes del equipo. Estuvo reunido una vez que finalizó la práctica con Esteban Paredes, con Justo Villar, también con Jaime Valdés y con Gonzalo Fierro. Estuvieron ahí en el campo de entrenamiento, todos sentados ahí en los balones, conversando en la misma cancha junto a uno de sus colaboradores que es Gustavo Grondona, que es su asistente directo. Además, recordemos que tiene en su staff técnico a Octavio Manera como el preparador físico, a Agustín Salvatierra y Jorge Schrager también como sus asistentes. No descartó que pueda sumar una persona más también a ese trabajo. Y en relación a esta conversación con los referentes del equipo, este diálogo directo que tuvo por lo menos ya en su primer día de trabajo, se le preguntó por la rotación de jugadores que ha sido uno de sus sellos a lo largo de su carrera. Más allá de los pergaminos que tenga uno u otro jugador del recorrido en el fútbol, él ha tomado decisiones y siempre está poniendo al que esté mejor. Da la sensación de que no hay titulares indiscutidos para el técnico Pablo Guede. Esto es lo que respondió cuando se le preguntó por el tema de las rotaciones y cómo va a tratar a los jugadores de más jerarquía. A mí me pagan por tomar decisiones y yo creo que las decisiones que fui tomando por ahora mal no me fue. Entonces a mí me pagan por tomar decisiones. Yo creo que hay otros jugadores que tienen que jugar en lugar de otros. El tema es que cuando uno no juega se enoja. Y es normal, pero nombraste a tres y tuve casi más de 100 futbolistas bajo mi mando, ¿no? Pero a ver, cuando uno es entrenador solamente hay siete futbolistas que te quieren. Los que quedan afuera te putean. Los que van al banco te putean. Más los tres que hacen los cambios te putean. Te quedan siete nada más. Pero es normal. Pero está bien que se enojen porque eso quiere decir que les interesa. Y después hay que manejar la situación. Entonces, no, yo no vengo con ninguna idea predeterminada ni nada de eso. Ahí está, jugarán los mejores. Hay que saber manejar las situaciones y las decisiones las tomo yo. Es lo que dijo Pablo Gued en relación a la rotación que puede existir en los nombres a la hora de conformar una encena titular. ¿Y cuál será su fórmula de juego? También lo explicó en su presentación oficial el técnico argentino de 41 años, Pablo Guede. Lo que yo trato de hacer en todos los equipos donde voy, ¿no? De tratar de presionar alto, de atacar con mucha gente, de defendernos mejor porque vamos a quedar muy expuestos. Y, bueno, y un equipo con intensidad que le guste tener la pelota y tratar de hacer más goles que el rival, ¿no? Que eso es lo que me gusta a mí. Eso entonces con las declaraciones, Claudio Riquelme, el nuevo entrenador de Colo-Colo, por supuesto que va a tener que enfrentar a Palestino en este primer compromiso. Dijo que le gustaba porque era uno de los equipos difíciles del campeonato, así que tenía una buena medida de entrada y porque además le tenía mucho cariño. Un cariño que fue refrendando cada vez que se le preguntó por una entrevista que él dio al diario LES en Argentina donde él decía que se sentía el puto amo, el puto jefe acá en el fútbol chileno. Tal cual, así lo mencionaba él. Se le preguntó por lo menos en tres, cuatro oportunidades por eso si es que quería llegar a ser esa figura acá en Colo-Colo. Ahí saltó Aníbal Mosa y dijo no, acá ya hay uno, por él. Para distender un poco la cosa, lo miró algo raro también Pablo Guede, pero dijo no, es una broma, te lo están planteando así porque ya Guede decía parece que no entienden mi respuesta porque dijo que él se sentía así en Palestino, donde tenía una buena relación, que era un club que no iba a olvidar nunca y que fue una forma de expresión pero que en ningún caso se sentía así en el fútbol chileno ni mucho menos en Colo-Colo donde está recién llegado y en relación a clubes que están ligados con Colo-Colo aquí aparece la figura del Audax Italiano. A ver. Se recordarán ustedes que hace tiempo que Aníbal Mosa fijó junto a su directorio la idea de traer un gerente deportivo, una figura que tuviera relación directa con el cierre de contratos, con la búsqueda de jugadores, con la relación del plantel también y la dirigencia de Blanco y Negro. Bueno, han llegado al nombre de Oscar Meneses, Aníbal Mosa fue la verdad es que muy tajante a la hora de decir no, 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 no me pregunten nada de eso, yo no tengo nada que aportar en este minuto, vamos con la presentación, no me quiero referir al tema, ya vendrá mañana en la tarde quizás alguna novedad al respecto, pero estuvimos en contacto con la gente de Autox Italiano, en lo particular con Lorenzo Altillo, que es uno de sus directivos, y esto es lo que dijo respecto a la situación de Oscar Meneses y lo que le informó el actual gerente deportivo del Autox Italiano, futuro gerente deportivo de Colo-Colo. Lamentablemente sí, mira, yo lo único que te puedo decir es que si está confirmado o no, se lo tiene que decir Colo-Colo, Oscar efectivamente hoy día se despidió de nosotros y se despidió del tantelo y cuerpo técnico, por lo tanto yo entiendo que si no está confirmado las cosas deben estar muy avanzadas. Ahí está, entonces es cuestión de horas que puedan oficializarlo, no estaban demasiado contentos con la forma en que había salido Oscar Meneses, pero esa sí iba a tener un gerente deportivo, una figura que siente Aníbal Mossi y compañía se necesitaba acá en el Monumental Claudio. Está definido entonces Oscar Meneses, que parte del Autox Italiano a Colo-Colo se demoró, fue una vuelta larga esa para el director deportivo. Posiciones, va a reforzar, se va a tomar ese tiempo Guedes, se sabe, pero ¿ha existido algún acercamiento, algunos nombres que dan vueltas por ahí, Rodrigo? Sí, el de Esteban Carvajal también el de Felipe Campos, ambos jugadores de Palestino, conocidos también por el entrenador Pablo Guedes, que vienen a reforzar las bandas, que es una faceta del juego muy importante para él y también está ahí siempre sobre la mesa la opción de Pablo Díaz, un jugador que conoce bien, al que le tiene mucha fe, lo llevó a San Lorenzo de Almagro, no pudo tener toda la continuidad necesaria y ahora estaría esta instancia de que pueda volver acá al Estadio Monumental, todo sujeto a la evaluación que dice él, va a establecer día a día con los jugadores que tiene hoy en Colo-Colo. La información del cacique y la llegada de Pablo Guedes, la presentación ya en voz de Rodrigo Gómez. Gracias, Rodrigo. Chao, que estén muy bien. Chao, chao, chao. Tampoco es que va a exigir dos o tres nombres, en una de esas no pida a nadie tampoco, por lo que dijo hoy día Guedes, vamos a tomar un tiempo si es necesario pedir o algún refuerzo. Si recordemos, Colo-Colo llegó segundo. O sea, no es que... Tiene un plantel suficiente. Claro, no es que tenga que ser una mega cirugía aquí, casi que... No, no, si es por la forma de jugar. ¿Sí? Sí, en eso estoy de acuerdo contigo, pero no es... Por la forma de jugar... Pero no es una... No es por ejemplo lo que tenía que hacer la U. Sí, pero no, no, pero por la forma de jugar lo que hizo ayer Colo-Colo dista muchísimo de lo que quiere... ¿Y alcanza a cambiar los jugadores en un par de semanas? No. Pues yo creo que muchos van a cambiar con él. Tienen que cambiar, sino lo más probable es que si él toma decisiones no van a jugar. Sí. No, yo creo que muchos jugadores van a entender que jugando como están... De partida, lo que dijo, el primer mandamiento que lo que dijo, presión alta, Colo-Colo no la viene haciendo hace años. Años. Colo-Colo, si se caracterizaba por algo era un equipo que tiene mucho la pelota, lo que hizo ayer, que llega a poco, porque no es que no llega, llega a poco a comparación de lo que tiene la pelota, de la cantidad de posesión que tiene en mayor porcentaje y lo que lo tuvo el campeonato pasado, es el equipo que mayor posesión de pelota tiene. Pero que es un equipo que se reagrupa cuando pierde la pelota, que en lugar de ir a atacar la pelota, retrocede, se agrupa y desde ahí empieza a recuperarla. Lo que es la presión alta no tiene nada que ver con esto. La presión alta es ir a buscar y tratar de tapar la salida del rival y de cuando uno pierde la pelota cuando está atacando inmediatamente salir a recuperarla y eso Colo-Colo no lo hace. No me haga así, porque si está de acuerdo conmigo, dígalo. Una vez por todas. Sí, porque me hace con la cabecita así y la gente no lo ve. Como perrito de taxi. Está reflexionando. Y la gente no lo ve. Su show está muy gastado, Martichotos. Su show está muy repetido ya. Busque otra fórmula. No me insultes, porque yo no lo... Ya basta ya de esta. Yo igual lo quiero, en el fondo. Es una interesante prueba saber si saber si Guede va a tomar la iniciativa desde desde un comienzo de tratar de imponer a ultranza su su esquema y su idea de de fútbol o si él va a tratar de de consensuar con los futbolistas ciertas cosas y de acomodarse como lo hizo en San Lorenzo. Y de acomodarse, exacto. Como lo hizo en San Lorenzo. Exacto. Que vio que el tema no salía, el tema no iba por donde él quería o los jugadores no lo interpretaban de esa manera y se tuvo que ir adaptando. Pero eso es lo peor que puede hacer un técnico. Yo sé que por momentos es inteligente porque de última no ser tan terco de insistir, de insistir, de insistir. Pero transar tu convicción de decir yo quiero que mi equipo juegue de esta forma pero como los jugadores no lo hacen voy a cambiar. Eso no creo que lo haga feliz. Yo creo que hay una diferencia súper a veces poco perceptible y propensa también a interpretarse mal que es la diferencia entre ser flexible y renunciar. Entonces muchas veces dicen ah no, es que cambió su forma. Muchas veces ¿Te lo marca el resultado eso? ¿Te lo marca el resultado? Sí, pero yo creo que los entrenadores es más yo creo que lo evalúan más de acuerdo a la satisfacción que sienten. De repente si sienten que su equipo igualmente pudo lograrlo a pesar de los el análisis digo en base al resultado uno si se le da el resultado dice no, fue flexible y si no se le dan dice no, con un suelo convicción. Yo lo veo desde el punto de vista del técnico si lo que digamos nosotros lo que digan los hinches al final al técnico poco le puede importar pero el técnico dirá ¿sabes qué? En realidad me tuve que adaptar a esto por tal y tal motivo o realmente tengo que cambiar porque sabes que no tengo los elementos no tengo los futbolistas para hacer esto. No, pero pongámoslo con hagamos un ejercicio pongámoslo con nombre y apellido. Imagínate que de cara a un partido del fin de semana cualquiera Gede dice vamos a entrenar y vamos a hacer presión alta vamos a presionar todo y tú ves que justo el que se queda en la cancha es medio perverso el que no presiona es Esteban Paredes ¿lo va a sentar en la banca para el primer partido? No. Bueno yo no sé si a Jaime Valdés a Esteban Paredes se les va a someter a lo mismo que a todos los demás no hay jugadores que no van a salir no sé si es viable entonces tratar de quizá él de forma inteligente sea armarle el equipo este que pueda funcionar de la forma que que mejor le conviene a él y que mejor lo deja contento alrededor de Paredes quizás ahora si quiere armar el equipo alrededor de Paredes alrededor de Valdés alrededor de Michael Río eso no va a poder alrededor de uno sí por ejemplo la selección chilena podía armar la selección alrededor de Valdivia y tratando de obviar algunas cosas que al técnico le gustaban pero que Valdivia no la podía hacer pero alrededor de otros manos no va a poder y ponle tarjeta roja al gasto en combustible y comienza a ahorrar con tu taxi hasta un millón setecientos cincuenta mil pesos al año con abastible Autogaz si quieres ganar prefiere productos Maciza que por su variedad de diseño y calidad siempre aseguran un buen resultado Maciza tu mundo tu estilo Autofácil Plus de Chilena Consolidada un seguro tan fácil y bueno que no necesita inspección previa para contratarlo y cuando pienso en un color me inspiran los maestros de Chile porque de norte a sur los maestros saben que a la hora de pintar sea cual sea el color en Tricolor encuentras lo que buscas Tricolor pintemos Chile lindo Datazo Pablo Adeán que de Barriero comenzó su camino como entrenador en el 2012 en el centro de deportes El Palo club de tercera división de España renunció a mitad de temporada por motivos personales y volvió a Argentina ahí tomó a Nueva Chicago el 2013 donde estuvo un año y tras 24 duelos dirigidos fue campeón del título o logró el título de primera B ya el año siguiente el 2014 llegó a Palestino donde fue técnico durante un año y medio alcanzando una histórica clasificación a la Copa Libertadores despidiéndose con un rendimiento del 53,6% dos años después ya el 2016 llega a San Lorenzo donde estuvo solo un semestre en el cual perdió la final del campeonato argentino con Lanús y quedó eliminado en la fase de grupos de Copa Libertadores ahora su próximo desafío es Colo Colo donde será el 13º técnico del club en los 11 años de administración de Blanco y Negro la pausa esta hora al aire libre en cooperativa a la vuelta te contamos del crédito que solicitó Azul Azul para financiar la llegada de más refuerzos hablamos de la gesta del tenis de este fin de semana en Copa Davis y mucho más en cooperativa quédate ya volvemos con toda la emoción del deporte al aire libre en cooperativa una axila irritada es difícil de ignorar la causa puede ser tu antitranspirante actual Doveman Care es diferente es el único con 48 horas de protección y un cuarto de tecnología humectante desarrollado especialmente para el hombre potente contra la transpiración no contra tu piel claro que puedes elegir los mejores equipos este este o este este mejor tener más megas y más minutos si tengo un minuto tengo varios cuéntamelo todo claro que te damos más lleva un increíble Huawei i6 con cuota inicial cero contratando un nuevo plan pro más 5 con 5.000 megas para navegar más 2.000 megas en redes sociales y 800 minutos por solo 19.990 pesos mensuales con claro es posible cuando usted escucha los análisis del fútbol confía en el que sabe de fútbol cuando su empresa requiere de análisis de agua confía en el que más sabe no le dé tribuna a cualquiera solo Hidrolab le asegura calidad y confiabilidad en sus análisis de aguas más de 20 años de experiencia permanente innovación monitoreos online presencia en Chile Colombia y México visítenos en www.hidrolab.cl está claro Hidrolab sabemos de aguas donde tú fabricas un escritorio un niño construye su futuro donde fabricas una cocina una pareja arma su familia porque cada vez que fabricas un mueble otros empiezan a fabricar sus propias historias elige Maciza que además de ser un referente internacional en tableros de madera revestidos es reconocida por ofrecer la mejor variedad de diseños Maciza tu mundo tu estilo ¿y de qué color pintamos la pieza? blanco como la nieve en la cordillera no, no mejor azul como el mar del sur no, pues blanco leche mejor ¿y azul por pata escolar? un rojo sandía cala quedaría bonito y el maestro ¿y el maestro? ¿qué opina? píntela como quiera señora pero píntela con pinturas tricolor de norte a sur los maestros saben Chile país tricolor estamos todos con el vino cada día mejor la lor es intensa y alegre ay gracias es cierto y Andrés es de carácter complejo y elegante y la maca la maca tiene gran cuerpo con notas dulces y armónicas pero en general somos todos iguales de rojo intenso y apasionado es cierto somos como el vino salud por eso salud los chilenos somos como el vino los chilenos somos de exportación exportación selecto un vino como los chilenos un vino de concha y toro 17 grados 17 grados en Santiago cooperativa 18 minutos para las 3 18 minutos para las 3 los apasionados siguen reunidos junto a lo mejor del deporte al aire libre en cooperativa de vuelta con Bartichotto con el Pato Muñoz con el polaco Goldberg hasta ahora la información del león en cooperativa pero del león lama del tenis del gesto del tenis chileno en Copa Davis ayer Gonzalo Lama gusto saludarte en la línea de cooperativa allá ¿cómo estás? bienvenido hola gracias me imagino que después de algún festejo el regreso a casa después de un duelo que tuvo de todo desde el primer partido si fue estuvo bueno estuvo emocionante y nada estamos muy felices todos los del equipo Gonzalo cuando sintieron porque para muchos tu partido el primer día era clave porque si tú lograbas ganarle a González había chance viva hasta que jugaras el cuarto punto incluso dando tal vez erróneamente no sé yo creo que muchos observadores neutrales creíamos que la dupla colombiana era favorita pero ¿cuándo sintieron ustedes que se le habían metido ya a Colombia y que tenían una chance real de ganar? salió todo casi a la perfección y Harry pierde el partido con Giraldo y nos dio la sensación de que le pudo haber ganado tranquilamente y después entro yo jugué muy bien empatamos la serie y ahí como que nos empezamos a ilusionar mucho más y sí es verdad ellos eran mucho más favoritos en el doble pero yo lo veía a Hans que estaba muy confiado y lo veía muy seguro entonces algo de esperanza tenía yo y cuando ganaron la verdad que ya ahí ya estábamos casi listos la cancha estaba tan mala como se dijo yo vi que en algunos puntos a ti la pelota te picó mal y te callaste y te concentraste me daba esa sensación que querías como no decir nada no quejarte pero estaba tan mala como se pintó o en algún challenge en algún futuro te pillaste una cancha igual el sábado estaba muy mala el sábado que jugué yo con González y Giraldo con Gianni estaba muy muy mala y el domingo mejoró bastante el domingo estaba muy jugable la cancha la verdad que o sea estaba mala pero pero dentro se puede jugar bien te quiero preguntar por la reacción en general pero por algo en particular ¿qué te dijo Giraldo cuando pasó por el lado tuyo te dio la mano y en general ¿con qué sensación te quedaste tú de su reacción? no cuando me fue en la mano yo no entendía nada te juro no caché me dio la mano como que miré para atrás y vi que Saez me dice se retiró y yo ahí recién reaccioné que él se haya retirado entonces nada fue una sensación muy buena porque no tenía que seguir sufriendo tú pensaste quizás una más porque él intentó llevar la serie un poquito al cuestionamiento de la cancha desde el primer partido que lo tocó enfrentar sí la verdad que sí venía él venía mal de cabeza desde el primer partido pero la verdad que como te digo el domingo mejoró mucho la cancha no estaba tan peligrosa y y de hecho en el doble hubo muy pocos arreglamos también por la cancha entonces yo creo que entró entró un poco un poco negativo que si si iba perdiendo no iba a poder dar vuelta a la serie Gonzalo un gusto saludarte felicitarte también por la actuación yo sé que ustedes de repente han estado molestos por todas estas cosas que pasan porque en realidad uno cuando es deportista se tiene que dedicar a jugar nada más y necesita tener los mejores implementos en condiciones para hacerlo pero las declaraciones que hizo el Chino Río no sé si te preocupan que dijo que él había pensado hasta renunciar si no cambiaba esto si nos dijo de hecho nos dijo antes de que saliera la prensa eso él nos dijo que no renunciaba solamente por nosotros porque la verdad que él y nosotros también encontramos que es una falta de respeto que a un día antes de jugar ni siquiera pudimos probar la cancha de lo mala que estaba no sé qué no sé qué milagre hicieron para tenerla un poco jugable el viernes los alzados pero te juro que fue fue como lo dijo él fue vergonzoso porque también con los colombianos pasamos un poco de vuelta Gonzalo bueno primero felicitaciones por este por este gran logro lo segundo es a propósito de todo esto de la organización y también lo que dijo Marcelo Río en su minuto y pensando en lo que se va a venir más adelante en el repechaje ¿cuál es la postura de ustedes? ¿tienen pensado en un tipo de no sé si llamarlo una presión pero sí una actitud quizás distinta para que no vuelvan a pasar cosas como esta? Sí como equipo yo creo que estamos todos plantados en ya de una vez por todas exigir exigir un estadio digno para poder jugar el Copa Devis aunque sea entonces yo creo que esa es la principal la principal postura que tenemos nosotros de acuerdo a la cancha que es el Jueven y Quique Gonzalo van a van a jugar repechaje del grupo mundial ahí bueno el sorteo obviamente va a ser determinante pero hay países no sé hay locuras de países Suiza tiene un 3 y un 5 del mundo puede salir muchas cosas pero pero qué esperas que pase con ese sorteo y con ese repechaje porque ustedes son jugadores que han ido progresando en algunos casos el progreso ha sido más lento el tuyo ha sido muy bueno últimamente qué esperas que pase con el equipo y con el sorteo para ese partido de septiembre ojalá que nos toque tan lejos no porque tenemos muchas chances de jugar de visita vivir hasta Australia y Japón sería muy feo ir hasta Australia y perder cuatro semanas torneo o ir hasta Japón y lo mismo porque son muchas horas de vuelo muy cansador ojalá que jugar de local que es improbable pero existe la posibilidad y también cualquier equipo que nos toque es duro creo que el único más o menos que puede ser un poco parejo o más si es Kazajistán está cerquita a propósito de lo que acabas de mencionar Gonzalo Lama de repente dependiendo del choque que toque por Copa Davis se pierden más o menos días de sus carreras personales en esta pasada ante Colombia a algunos habituales compañeros de equipo les tocó tomar la decisión de no estar ¿cómo recibieron eso ustedes? Yo lo dije lo respeto creo que respeto la decisión de ellos no la comparto porque hubiera sido lindo que que hubieran compartido con nosotros este ascenso que era muy importante pero bueno es una decisión que tomaron es respetable y yo tampoco puedo decir mucho sobre eso en tu caso esa es una decisión que tú tienes zanjada si te toca en algún momento especial de tu carrera es que ahora era un momento muy especial para mí en mi carrera yo entraba ahora en Hamburgo que era un 500 y en Boston que era un 250 pero siento y creo que Chile es un sueño desde chico y no lo voy a dejar de cumplir por jugar un torneo más grande si Gonzalo a propósito a propósito de eso que mencionas al país acá a mí se me pasó pero me comentan que el día viernes desde el Ministerio del Deporte hubo una comunicación vía Twitter tuitearon en el fondo diciendo que le iban a pedir explicaciones a la Federación de Tenis por el Estado de la Cancha yo sé que la Federación estuvo mal que su obligación era poner una cancha mejor pero suena bien esto es una reflexión mía suena bien carepalo que desde el mundo político tú lo dijiste muy bien desde el mundo político donde no han sido capaces de ponerle un estadio al tenis venga un mensaje de esa categoría yo creo que hay responsabilidades compartidas me parece que la Federación tampoco yo me llevo muy bien con todos los que están ahora en la Federación pero yo creo que la Federación flaqueó ahí un poco en el tema de la cancha pero también es cierto que a ver yo no tengo a mí me encanta el fútbol de hecho me gusta hasta más que el tenis verlo pero y soy muy fanático pero creo que es un poco injusto que tengan todos los estadios que tengan de categoría mundial en todo Chile y ni uno en Chile va al tenis entonces es como siento que es injusto pero no digo que está mal de que el fútbol tenga muchos estadios pero tampoco está bien que el tenis no tenga ninguno decente no y sobre todo Gonzalo y sobre todo que estos estadios fueron hechos por el gobierno por los gobiernos por el gobierno de Piñera por el gobierno de Bachelet no es que si los hacen los propios clubes bueno uno no puede decir nada pero claro claro no puede decir nada porque son la minoría entonces creo que son como medidas un poco populistas en ese sentido es Gonzalo Lama el mejor tenista chileno de la actualidad 161 del mundo en esta conversación con Cooperativa si Gonzalo quería preguntarte cuáles son tus próximos pasos dónde vas a ir y si tienes una meta porque de verdad el primer semestre tuyo ha sido muy bueno y me gustaría saber dónde te gustaría terminar el año si este último mes creo que fue el peor mes que tuve en el año yo creo que algo normal de un año tenístico y nada ojalá que espero que me siga yendo bien como me está viendo el resto del año ahora es lo que viene juego tres challenger ahora en Italia y después me voy a preparar una semana antes para el US Open a Estados Unidos y después tengo que ver qué pasa dónde jugamos Copa Davis a ver dónde voy porque la prioridad es la Copa Davis bien Gonzalo Lama en este contacto con Cooperativa a propósito de de tu interés por el fútbol Guede llegó a Colo-Colo lo presentaron hoy día tú lo conociste de cerca en Palestino sí bueno extraordinario pero ahora tenemos un buen técnico así que estamos bien estamos bien con Nico Cordo a toda la fe puesta sí muy bien bien Gonzalo gracias por estos minutos con Cooperativa éxito en en tus viajes venideros y en la Copa Davis para septiembre vale gracias a ustedes un abrazo que estés bien chao y el análisis del fútbol lo hace el que sabe el análisis de aguas Hidrolab número uno en Chile presente en Colombia y México Hidrolab sabemos de aguas si necesitas un camión con gran capacidad de carga y perfecto para repartos urbanos anda a su red de concesionarios y conoce la línea de camiones Chevrolet NKR con tecnología Isuzu hechos a la medida de la ciudad hora de tatazo este martes a las 5 de la madrugada de Chile se sortearán en Londres los repechajes al grupo mundial de Copa Davis las opciones de Chile son jugar como visita ante Australia Canadá o Japón o sorteo con Suiza Bélgica España Kazajastán o Alemania que implica sorteo que una vez teniendo rival hay que dirimir donde se juega la serie si es en la casa del rival o en Chile ¿cómo estaría Pato con Federer en Iquique? a ver un deseo en el podrero ojalá que no no viene Roger se merece otra cosa un deseo de rival Pato Muñoz yo creo que Kazajistán por el equipo que tiene Kazajistán es el más abordable eso sería de local o se sortea Kazajistán sorteo aspiras a lo menos a la suerte que te toque lo que quiere ir como usted quiere ir a Kazajistán no no conoce una kazaja Kazajistana si Chile está la nota de cooperativa punto Chile una kazaca si a Chile le toca con Australia Canadá o Japón la serie se disputa en condición de visitante si toca Bélgica Suiza España Kazajistán o Alemania la sede donde se juega la serie se determina por sorteo porque no existen enfrentamientos anteriores entre estos equipos ese es el panorama bueno cuando el sorteo entonces pelotazo mañana a las 5 de la mañana 5 de la mañana perfecto lo va a estar informando acá en el diario de cooperativa Ernesto Contreras Claudio refiriéndonos a las declaraciones de Gonzalo me parecieron fantásticas con la personalidad aparte si no se quejan ellos que son los verdaderos protagonistas si no dicen las cosas como son en definitiva después nadie escucha a nadie no el estadio del tenis hace hace cuantos años que se lo merece un deporte es el deporte que le ha dado más logro a Chile entre número 1 medalla olímpica copa davis finalista sin audito ahora Pato tú que conoces más el tema aparte eres experto en varios deportes ayer te lo dije y lo vuelvo a repetir especialista dicen que el gobierno hubo momentos que le ofreció dinero a la federación y la federación la rechazó ¿es verdad eso? yo no sé si la federación la rechazó lo que sí sé es que ellos y no solo los gobiernos sino que de todos los sectores políticos hubo un aprovechamiento gigantesco y ahí se prometieron todo tipo de cosas un estadio para el tenis la nacionalización por gracia de Horacio de la Peña me acuerdo a propósito de las medallas olímpicas a cada uno de los tenistas por sus logros se los invitó al balcón de la moneda y todo eso siempre iba acompañado y el estadio para el tenis pero después cuando eso se enfría suele quedar en nada yo creo que en general la clase política no un gobierno puntual está en deuda con el tenis y hay que hacer un escenario porque lo que necesita el equipo es contar con un lugar donde va a poder por ejemplo hacer una transformación y dos meses antes va a plantar arcilla porque al rival que viene lo que le conviene es jugar en arcilla y necesita un lugar techado porque si toca en invierno la lluvia no te puede aguantar la fiesta entonces todo eso hay que plasmarlo en un escenario que sea bueno y que Chile empiece a contar con él y sepa que lo va a tener que juega en su casa ahora ojo sin un estadio la federación lo pudo haber hecho mejor pero hay que hacer una logística hay que construir la cancha antes hay que tratar de poner un torneo de menores o de exhibición ahí para que la cancha esté jugada bueno es tan utópico pensar en un estadio o en una cancha techada porque ayer conversaba con un con un aficionado al tema y me decía ya ok construimos una pero que de arcilla puede ser una cancha multipropósito puede ser una cancha techada que sea de cemento ponte tú y en la que tú puedas poner una carpeta de otra superficie hay incluso arcilla es súper fácil le tiras las camionadas de arcilla encima compactas la cancha tiempo antes y después sacan la arcilla y vuelve a la cancha de cemento le saco la sal se puede hacer le saco la sal exacto y se puede hacer se habla mucho de talcahuano Pato porque no se llevó la serie la tortuga en esta pasada entiendo que porque quedaron algunas deudas pendientes la federación de tenis tiene un desorden importante viene de la administración anterior no quiero culpar solo a esta entonces ahí tendrían que aclarar las cuentas primero y después empezar a caminar más hacia el profesionalismo que es lo que corresponde y si esta mañana no lograbas decidir qué corbata ponerte para ir al trabajo significa que tres semanas sin fútbol son demasiado vuelve la apertura vuelve a apostar con polla experto de corbata azul Gonzalo Quirós para informarnos de la universidad de Chile que busca su décimo no, noveno refuerzo a estas alturas una sola había visto ser Quirós de corbata me asusté no, sí la verdad es que yo creo que todos van a poner corbata en la U porque llega un refuerzo de gala de primer nivel y campeón de América todos saben ya los méritos que tiene Jan Bozellur pero hay un tema que no deja de ser la edad del ex jugador de Colo Colo ya a esta altura 32 años y el monto 2,5 millones de dólares la cláusula que va a pagar azul azul por contar con Jan Bozellur por el sector izquierdo un sueño así de KCSE porque en un principio tenía diversos tipos de ofertas Bozellur cuando ya se cae la posibilidad de que Marcelo Dielsa sea entrenador de la Lazio finalmente ahí ya paran todas las antenas en azul azul y comienzan a trabajar en un camino que como habíamos dicho era muy pedregoso pero en azul azul pusieron máquinas a disposición lo pavimentaron completo y es así como ya en el fin de semana comienza a cerrarse la llegada de Jan Bozellur a la Universidad de Chile no es menor el dinero que es embolsar 2,5 millones señalamos y esto generó que azul azul tenga que sí o sí pedir un crédito además del que pidió ¿se acuerda antes? 10 millones de dólares en donde se pagaron 3,5 millones de deuda que tenía azul azul y ahora bien ahora son 3,5 millones de la divisa norteamericana lo que equivale a 2.400 millones de pesos eso está dividido sí con un 75% por inversiones altas limitadas que está ligada a Carlos Geller y el 25% restante a inmobiliaria DSE limitada ligada a Daniel Chapira uno de los directores también de azul azul hay una división del préstamo que sí la mayor parte se la lleva Carlos Geller a través de su sociedad limitada pero bueno ante eso también de ahí nacen las primeras opiniones también al interior del directorio que se está haciendo o no lo correcto la mayoría está convencida por supuesto pero también es alto el monto que están invirtiendo no solo para traer a Bocillo con estos 2,5 sino que también queda disponible por lo menos un millón de dólares más para poder seguir negociando y contar con otro delantero ¿con el décimo? sí, pues el décimo que está buscando un equipo nuevo ¿cuántos va a traer? o sea aquí hay que el noveno Bocillur y el décimo centro delantero o sea estos como Juni Herrera y diez más ya sé quién es ¿quién? ¿el delantero? la rondo ¿sí? pero si lo saben informemosle al país no, pero ah, le está dejando que Gonzalo lo diga Gonzalo por favor la opción de la rondo sería con un préstamo así porque recordemos que comprar el pase del jugador bueno nacionalizado chileno no tiene problema de cupo sí pero no puede realmente comprar el pase del por ende se estaría evaluando un posible préstamo pero lo más probable es que claro no se compre el pase de ningún jugador sino que el que llega tenga que hacerlo a préstamo si no es la rondo va a ser otro delantero pero sí un nueve que haga compañía con Mora ese es el nombre que tenía Marta sí, ese un jugador quería bueno, un equipo nuevo como dijo el Pato no tiene otra alternativa acá no es solo ganar sino que la obligación va a ser mucho mayor lo hablábamos con el polaco fuera de micrófono justo hoy día es tabú perdón, perdón esto se tiene que hacer que es importante consignar que el ¿cómo se llama? esta operación de pedir un préstamo y todo porque no es que o sea en primer lugar Azul Azul no tiene las lucas no como Azul Azul como empresa pero podía pedir un préstamo no porque hoy día la banca no le da hoy día la banca no está prestando los clubes estamos volviendo a los 80 pero si por vos y yo pidieron un préstamo pero ¿sabes quién lo pide? Carlos Heller lo pide lo pide desde sus desde su empresa en ese caso una inmobiliaria que decía Gonzalo claro perdón Carlos Heller tiene 68.313 sociedades de inversión y una de esas eso se hizo lo que hace es va al banco señor y pide el crédito y lo traspasa le dicen a ese señor Heller le vamos a ver el dicón le dicen ya ahí está la plata y él claro y él agarra esa plata y le dice ya Azul Azul y Azul 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 es 61% de él pero no importa ahí está tu plata ahí está la plata entonces él pide y después le presta a la U lo mismo hace Chapina pero lo puede hacer de vuelta ¿y cómo se recupera eso? a 20 años con la copa se recupera ¿o no? a 20 puede hacer un retiro este equipo no pero digo este equipo tiene que ser campeón o sea ser segundo y más con los antecedentes que trae ser tercero no es igual sí es verdad más con los antecedentes que trae si hubiese traído pero la remataras con una canción tú y pero no 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 por Dios te la di te la dejé siempre con lo mismo ¿te gusta Miguel Bosé? ¿eh? ¿Miguel Bosé? no ¿no? ¿nunca te gustó? no cuidado que nos falta el Gil que cree que están peleando en serio ¿quién es? jamás no pelearíamos podemos discutir podemos intercambiar pero pelear no jamás pero jamás ¿qué estás hablando? si este equipo hubiese perdido la final o hubiese no hubiese hecho una campaña tan paupérrima como la que hizo quizás no se le iba a exigir tanto pero encima de la mala campaña a que renueva todo el equipo y a que le trajeron todo lo que quiso no tiene menos margen todavía tiene tiene una obligación mayor no se puede equivocar nada y tiene que jugar bien y tiene que golear y tiene que gustar porque un equipo que trae 10 refuerzos y no sé 4 de ellos de muy buen nivel para el medio chileno ¿quiénes son los top de los que han llegado? a ver Gastón Fernández en la U Gastón Fernández uno ¿se llega a Bosé Yur? Bosé Yur 2 2 2 yo creo y Bosé Yur además seguramente en cuanto a los ¿topes por caja? no, no, no ¿el precio? de nivel del nivel del futbolista hay más futbolistas top Lorenzo Reyes que viene de Europa Felipe Mora entra como uno de los grandes valores del mercado local 4 ¿qué va a pasar con Felipe Mora si llega a otro centro? ¿retiro a Lorenzo Reyes y subo a Felipe Mora? ¿Killy Vilce entra ahí o no? no no, no entra para mí hay un 4 top y además venía con el pase en la mano yo creo que él es un buen refuerzo para mí hay un para mí hay un soft jugador que es súper clase que le va a dar un salto de calidad la gata después Bosé Yur aparte me gustan los animales Bosé Yur es un un gran jugador que le va a servir muchísimo Felipe Mora es otro gran jugador pero acá hay uno un súper clase un súper de calidad que ya lo ha demostrado para mí es Fernando ¿sabes que el otro día en el estadio con Leo Burgueño nos conversábamos ese desbalance que se generó en la U de izquierda a derecha con una derecha muy potente muy potente muy trabajada y con una izquierda que ahí con Monzón que todavía no no se o sea sabe que cuando pasa la vuelta se le da esa complicada va en moto y vuelve entonces creo que la llegada de Bosé Yur va justamente a eso viene a que sea un tándem por ahí a fortalecer y hacer a que la uno de hecho Peñarol en algún minuto dijo si me están atacando por derecha voy dobló todas las marcas por derecha y listo se acabó entonces me parece que apunta por ese lado ahora yo creo que toda esta mega inversión que está haciendo azul azul corresponde a formar un equipo para salir campeón sin duda pero también está formando creo yo un plantel para empezar a competir en todo este es plantel para un par de años claro porque puede que no salga campeón porque no está no lo puede asegurar porque no está te acuerdas como hace unos años empezó a buscar préstamos préstamos por seis meses cosas así ahora no ahora está comprando porque lo que quiere ver con contratos largos claro con contratos largos dos años por lo menos ahora como decía Barty a este hay que se le tiene que exigir pero todo qué pasa si a la quinta fecha no camina si no solamente ganar sino que además jugar bien si no camina rápido sería muy raro en todo caso y el fútbol se juega de varias formas pero las formas más atractivas están en las nuevas colecciones de iluminación de Sodimac Home Center y Sodimac.com Gonzalo Quirós en información de la Universidad de Chile nos quedamos con esos nombres entonces exámenes para voz ayur lo presentarán durante la semana y ¿cómo? mañana lo presentan mañana tienen pensado presentar a voz ayur y desde la dirigencia el mensaje fue claro los objetivos no son a largo plazo son 15 años y de la Rondo ¿cómo calificarías tú la situación de la Rondo? ¿está cerca? ¿suena? ¿interesa? interesa en la evaluación pero están viendo la posibilidad de un préstamo para poder contar con él u otro centro delantero va a ser un 9 de todas maneras así es que te vaya muy bien Gonzalo igual chao la gente opina en el hashtag cooperativa es Chile de los distintos temas del programa pelotazo exactamente y la mayoría se refiere al caso Bocellur a este paso de Colo Colo a la U Andrés por ejemplo Colo Colo ya perdió al Chapo Fuenzalía y le costó reemplazarlo ahora Bocellur no tiene recambio será una búsqueda complicada Mario Allende independiente de la calidad del refuerzo y su profesionalismo nunca me gustó el desfile de jugadores entre archirrivales Rodrigo lo de vos es una traición por malo o bueno que sea el hincha no olvida y afectará su imagen en la selección una traición una traición tal cual y Marcelo Manduca a propósito de jugadores que te dolió el oso en otro equipo y dice agartichote en la católica le dolió a mucha gente se curó ya ahora el dolor ahora yo creo que no necesariamente para cargar al hincha ni para reprochárselo porque al final tiene todo su derecho de no estar de acuerdo pero si él es que se yo no se voy a poner un ejemplo cualquiera ingeniero y trabaja en una muy buena empresa él le va a decir que no a otra empresa enorme que no sé que rivaliza en popularidad en prestigio si le ofrecen notables condiciones para ir a trabajar le va a decir que no es curioso o si lo tratan mal en su empresa con el fútbol nunca es lo mismo nunca es lo mismo pero la vida si es la misma entonces bueno está bien es otro punto de vista el fútbol el fútbol nos reúne la mejor pizza también anda dominos pizza y disfruta del fútbol y de la mejor pizza con borde queso 100% mozzarella preparada especialmente para ti llama al 600-600-9800 solo en dominos pizza la voz de arturo vidal se escucha hasta ahora en cooperativa sebastián aguilar que estuvo en un evento en un centro comercial de la capital y tuvo palabras para la situación que vive colo colo por ejemplo con la presentación de pablo guede y también habló sobre su compañero y amigo y ambos se llure eso sí no quiso entregar muchos detalles lo dijo más bien fuera de micrófono porque no está muy al día con el acontecer del fútbol chileno está de vacaciones son de la banda pitillo son de la banda pitillo por donde empezamos dijo que no quería que jambos y llorce fuera a la U que esperaba que siguieran colo colo pero parece que lamentablemente esa situación no será así pero sí habló de colo colo del partido de ayer de la victoria sobre Ñuglense que le dio el pase a los octavos de final de la copa chile y también sobre la llegada de pablo que esta es la palabra de arturo vial no bien bien lo vi muy bien muy contento por Hugo espero en algún momento que se decía como entrenador pero realmente en el excelente entrenador y allí lo demostraron jugaron muy bien es que no lo conozco entonces no sé desearle suerte nomás y que le vaya bien con colo colo todos los colocolinos queremos eso no conoce mucho a Guede pero le desea suerte segunda a ella ¿qué cosa? que le pega a esa que no lo conoce pero es que no personalmente no lo conoce bueno pero se está preguntando por el medio es que me da risa porque el otro día dijo pregúntame por uno de Europa por uno de Europa esa es su realidad segundo a raspaje está bien ¿cómo le va a preguntar por uno de Europa si está acá en Chile? tiene que preguntar por uno de acá ¿cómo no va a estar informado? estuvo en toda la Copa América si pero no lo a ver mira si el mismo ha dicho que no puede allá no tiene la posibilidad de ver siempre los partidos de la liga chilena pero ¿cuánto hace que está acá? tres días no no pero no si está en Estados Unidos bueno pero a él le preguntaron ¿cómo era como entrenador? le preguntaron ¿qué te parece como entrenador? no 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 lo conozco dijo si no lo conoce ¿qué va a decir? no parece fantástico si no lo conoce ¿qué va a decir? ¿para qué le preguntan? si saben que no lo conocen hay que preguntar le podrían haber preguntado por peregrini pero si de Hugo González habló habló a Colo Colo la semana pasada no habló más pero vio el partido también ayer en todo caso ah vio el partido ahora le pueden preguntar no dijo que no hablaba porque no estaba en Europa bueno también se refirió al cariño que recibió el día de hoy con el público chileno y también se fija metas para la selección chilena en el futuro de verdad que es maravilloso sentir tanto cariño a la gente estoy disfrutando mucho esto que hemos logrado así que feliz yo creo que no solo se acuerdan de eso sino de todos los momentos que pasamos de cuando levantamos la copa que fue lo más importante y esperamos seguir ganando cosas con Chile dijiste algo de Rusia esa es la gran meta ahora de la selección ese es nuestro objetivo tratar de clasificar el mundial y de ir a pelearlo y ojalá ser campeón del mundo ser campeón del mundo listo objetivo claro sí pero paso a paso primero clasificar el mismo lo dijo clasificar y tratar de pelearlo se tiene que volver luego a Europa luego tiene que volver al Bayern Múnich tiene varias competencias tiene todos los torneos de pretemporada que son la Copa de Alemania la Supercopa de Alemania juego un amistoso el Bayern Múnich con el City pasado mañana pasado mañana el Múnich pero bueno bueno tiene un poquito más de vacaciones de vacaciones por haber llegado a la final de la Copa América gracias Sebastián Aguilar ya pues chau antes de ir a la pausa al aire libre en cooperativa Francisco Caneo Francisco Caneo está en la reunión del Sindicato de Futbolistas Profesionales déjanos un adelanto van a responder si va o no va el paro si llevan ya un poquito más de una hora reunidos acá en el Estadio Nacional luego de la reunión a la NFP invitados por Arturo Salah la pausa y escuchamos las voces de algunos presidentes de clubes en torno al tema yo que tú no me muevo al aire libre ya vuelve con más emoción y toda la información del deporte un buen negocio comienza desde el origen te invitamos a conocer el bus NQR 916 de Chevrolet origen y tecnología japonesa capacidad para 32 pasajeros frenos ABS libre de urea con carrocería Inrecar llega a todas las regiones con el bus Chevrolet NQR 916 doctor Andrés Ramírez presente señorita ingeniera Alicia Flores presente señorita arquitecto Inazo Torres presente señorita abogado Pablo Urrutia abogado Pablo Urrutia para que a ningún niño se le corten los sueños Chilena Consolidada presenta Seguro Pro Futuro un seguro para que construyas un patrimonio para la educación o emprendimiento profesional de tus hijos Seguro Pro Futuro de Chilena Consolidada el primer paso de un futuro profesional Oiga se ríe solo colega cuente el chiste como no me vaya a reír compadre si cada día estoy ganando 6 lucas más con mi taxi ¿Qué? únete al líder en autos a gas en Chile cambia tu taxi al GLP de Abastible Autogas y ahorra hasta 1.750.000 pesos al año Abastible Autogas permite utilizar gas o benzina y tiene talleres de conversión contacta un ejecutivo de ventas personalizado actual 800-288-00 o en Abastible.cl cómodo me voy a trabajar cómodo me siento al caminar cómodo así me gusta estar cómodo no importa el lugar prueba la línea Relaxed Fit de Skechers el calzado de estilo casual con el que descansarás mientras caminas claro porque es el único que cuenta con plantilla Memory Foam cómpralos con solo un clic en Skechers.cl Relaxed Fit de Skechers comodidad insuperable despacho y cambios gratis mi amor que lindas las botas me encantaron a mi también y sobre todo el descuento me quedan perfecta super tan perfectas como haberlas pagado en 6 cuotas sin interés tarjetas de crédito BCI tu secreto mejor guardado para vivir con beneficios disfruta increíbles descuentos programas viajes y promociones para ti BCI somos diferentes infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.svif.cl gordita ¿ha visto la rocera? tres semanas sin fútbol puede ser demasiado volvió a la apertura vuelve a apostar con experto experto juegue cooperativa 3 15 minutos 3 15 minutos ¿sabes? el fútbol es lo más importante ¿qué tal Barty? hagamos un dúo ya estamos de vuelta con más emociones al aire libre pero qué propuesta de Loreto a la avena responda responda Barty hagamos un dúo es que no le puedo responder te lo está diciendo una preciosa una preciosa no me hagan cometer una infidencia yo llevo 2 años 3 años en esta radio y todavía nunca Loreto a la avena me había dedicado palabras como esas si uno no puede escribir ni un párrafo de nada escribir una canción ¿qué querés? super campeón está hablando con un compositor autor, compositor e interpretante arreglate cuando yo te digo cosas de música arreglártelo a Spotify con Keiko a propósito no, no ¿cómo no sale? dice no sale Martín no me cago en todo y sale cantando pero cómo vamos a llamar a Cecilia hizo la canción solo porque todavía dura más de 90 minutos Relax Fit de Skechers es la comodidad y el estilo que necesitas ingresa a Skechers punto CN elige tu modelo y disfruta con cada paso ¿se entiende como un sí al dueto con Loretto? no hay ningún problema fantástico qué grande lo vamos a grabar piñones con estos gorilas gorilas por qué no, no por eso no cuando yo te abrigo la cueca con la música tú me dices no, déjate molestar ¿por qué me burlas? no, yo no me burlo Loretto no se burla no me burlo ¿cómo se te ocurre más de burlar? continuemos con la noticia Claudio el Topo Caneo está hablando de Topo para contarnos ya estúpido ¿qué le pasa? Francisco Caneo y el paro del CIFUP ¿lo van a resolver ahora? ¿van a votar los representantes de los clubes? claro en un ratito más van a estar en eso se sigue discutiendo los puntos de la asamblea todo basado en la reunión de la semana pasada entre el CIFUP y la NFP donde no se aunaron muchas posturas en ese sentido sobre todo en el tema de las bases del campeonato donde la NFP claro quiere estos descensos de primera vez a segunda división pero que ya fue votado por el Consejo de Presidente y eso también tiene un poco de manos atadas al directorio persiguido por Arturo Salá sobre los otros temas que es los horarios de la sede de la tarde desde noviembre para el fútbol de la primera A y la primera B de nuestro fútbol por el tema del calor también ver el plan financiero de los equipos y todas esas cosas que hemos ido contando durante la semana y la semana anterior hay acuerdo pero si el tema de las bases está muy complicado hasta este momento siguen en reunión y antes de que comenzara esta asamblea de los futbolistas para revalidar o no el paro habló Carlos Soto sobre cómo se va a dar esta reunión de capitanes y esto fue lo que dijo el presidente del sindicato de futbolistas profesionales bueno una asamblea en que se pongan los puntos que se han discutido que la mesa ampliada que tenemos como directiva cuente lo que pasó en este caso los muchachos Johnny Herrera Nico Perich y Luis Marín para que puedan transmitirle a sus compañeros lo que conversamos con la NFP la semana pasada y el resto bueno decisión de la asamblea finalmente ya era una votación respecto a lo que está pasando está difícil porque hay que modificar las bases de competencia y para eso se requiere un quórum necesario en el consejo presidente así que no sé esperemos la asamblea y seguramente personalmente iremos a la NFP a comunicar cuál ha sido la decisión de esta ahí está la palabra de Carlos Soto recordemos que después de esta asamblea del CIFUP que les contamos también en el adelanto antes del corte toda la directiva del CIFUP conjunto con estos tres jugadores profesionales que son el directorio ampliado como lo llama Soto donde se unen Johnny Herrera Nicolás Perich y Luis Marín van a ir a la NFP ya los está esperando ahí Arturo Salá y su directorio por completo para ya ir con la decisión tomada de la asamblea y ver qué se puede hacer con respecto a este paro o no ayer después del partido entre Wounders y La Serena un capitán el capitán de Wounders David Pizarro que también está bien inmiscuido en estos temas del CIFUP hablaba un poquito y hacía un análisis de lo que se esperaba para estar con él no, no puede ser muchachos no puede ser si queremos nosotros crecer como como país a nivel futbolístico entonces te da a entender de que de la selección es solamente un golpe de fortuna entonces creo que las potencias y los grandes las grandes instituciones los grandes países trabajan para eso pero hoy día estamos lejos y nosotros queremos pelear pero seguramente con el diálogo don Arturo es un hombre de fútbol y entiende la situación entonces nada pues esperar de que esto se pueda solucionar por el bien nuestro si nosotros lo único que queremos es que nuestro fútbol avance y no retroceda como lo está haciendo como lo están haciendo hoy y eso esperan por parte del directorio de Arturo Salada que sea como casi un mediador entre el consejo de presidentes y el sindicato de futbolistas Claudio para ver si se puede bajar esta movilización del sindicato eso va a tener lugar hoy día crees tú después de que haya una versión o más bien una decisión por parte de los futbolistas van a buscar reunirse de inmediato con los dirigentes si no no la invitación de la NFP al SISU está hecha le dijeron bueno ustedes después de esta reunión invitados a la a la sede de Kirin aquí recibieron el guante esta misma tarde vamos a ir si después de acá nos vamos a Kirin el tema el tema Virio Topito ¿cómo le va? hola polaco ¿qué tal? oiga está muy bien de la voz lo felicito se ha cuidado si me recuperé volvió volvió al de siempre no sé si es bueno o malo pero volvió al de siempre el hielo es bueno para eso oiga lo que pasa es que acá hay un punto re interesante porque tú decías Arturo Salah probablemente comparte mucho del petitorio del SIFU está muy de acuerdo el tema es que los que votan al final son los que están detrás de esa o frente a esa testera son los presidentes de los clubes o sea esta directiva con Arturo Salah con Facio pueden tener muy buenas ideas y pueden incluso estar muy de acuerdo con lo que esté proponiendo en este minuto el SIFU pero al final al final los que cuando se levanta la mano ya señores sí o no o quienes votan por este quienes votan por el otro son los que están al frente son los presidentes de los clubes y ellos muchos de hecho acuérdate lo que dijo hace poco Chesara Rossi dijo si va al paro bueno juega con juveniles entonces honestamente la palabra que tenga en este minuto Arturo Salah y lo digo lamentablemente tiene poco peso en esto sí pero ese es el el llamado que hace Soto también y los capitanes a la directiva de la NFP saben que tienen muchos puntos en acuerdo entonces dicen bueno vamos a ir juntos y que sea la la NFP y el directorio de esta NFP el que vaya a hacer una especie de lobby con el consejo de presidente y que lleven una postura que después sea votada a favor de ellos y es lo que no ocurrió cuando pasó este sistema de campeonato donde dentro del directorio se siente que pecaron de ingenuidad también y de poco lobby en ese sentido y que tuvieron un revés muy importante en cambiar las bases y cambiar el sistema de campeonato para mí o sea no solamente se trata de lobby sino que también se trata de que varios tienen que entender varios presidentes de clubes tienen que entender que esta esta no es la manera ni ahora ni nunca de jerarquizar un campeonato o sea así no solamente eso o sea lo que están lo que está diciendo hoy día lo que está diciendo hoy día el mismo sindicato o sea campeonato sin descenso o sea eso lo único que va a hacer es va a desmejorar el producto fútbol que es el que porque así lo ven muchos de estos presidentes lo ven como un producto lo dicen yo vendo esto y a fin de mes me llega un chequecito pero resulta que si tú empiezas a desvalorizar tu producto cada vez más cada vez más ojo hay presidentes que están totalmente claros en eso hay presidentes que dicen bueno nosotros sobre todo los de primera vez gran número de equipos de la primera vez bueno nosotros estamos difícil de que vamos pelear arriba el torneo entonces bueno que bueno que no haya descenso porque así lo votaron ellos y así arreglan un poquito la caja que no que la tienen bien en déficit entonces para ellos lo hemos podido conversar con algunos presidentes de primera vez que toman esa postura necesitamos las lucas para poder afirmarnos un poco y no tener una crisis mayor y no poder entonces privarnos de invertir en jugadores para poder equilibrar con los dineros del CDF no va a tener tanto gasto el problema es que la plata no es para afirmarse es lo que dicen los los presidentes sí pero resulta que Calera cuántas veces se llevó la plata para la casa entonces no es para no es para pagar sueldo no es para decir oye si yo voy a invertir en inferiores voy a hacer esto mentira la plata la acaban y se la llevan para la casa entonces yo sinceramente yo a varios 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 no puedo decir todo porque a mí me parece que hay gente honorable pero hay varios que no me vengan con que es para parar el equipo el fin de semana si muchos de ellos quieren que les llegue el cheque cortan un poquitito para devolver a los accionistas que son ellos mismos y el otro con suerte paga los sueldos entonces no a mí no me vengan con él de verdad yo no les creo sinceramente yo no sé qué dicen los presidentes esa es la postura que tienen algunos otros como los equipos grandes que vamos a pasar a escuchar ahora por ejemplo el presidente de Cruzados que hoy día conversó con una nueva mañana en cooperativa en el primer café perdón específicamente Luis Larraín panelista estable de ese programa sobre este tema del paro del CIFUP ¿cómo lo ve él? y esta fue la respuesta de Luis Larraín yo espero que haya sensatez porque lo cierto es que los jugadores del CIFUP como cualquier movimiento sindical digamos están haciendo ver ciertas reivindicaciones pero si uno mira objetivamente la situación de los jugadores en particular es hoy día muchísimo mejor muchísimo mejor de lo que pudo el ciudadano es cierto que hay problemas como en todas partes hay problemas porque ahora los equipos han dicho que podrían jugar con los más jóvenes siempre existe esa posibilidad por eso hay que ver después cuáles son las decisiones que se toman pero si Católica tiene que jugar con los juveniles o la Unión Española ¿tienen? Sí, juveniles hay pero lo que pasa es que no es lo ideal no es lo ideal que un campeonato se juegue en esas condiciones Un debate que se ha armado entre los presidentes y los clubes entre que algunos que quieren jugar con juveniles directamente otros que están en contra uno de ellos Carlos Heller que también el fin de semana luego el partido frente a Peñarol respondió esto del tema del CIFUP Nosotros con juveniles no vamos a jugar nosotros vamos a esperar que pase esta semana hay una reunión entre el sindicato y la NFP y habrá que tendrán que citar a un consejo presidente como para tomar la definitiva por lo que he hablado con el capitán de la U está muy cerca de llegar a un acuerdo es un tema que tienen que manejar ellos nosotros acá tenemos pero jugar con juveniles por parte nuestra la despertamos Nos llama Francisco Caneo si surge cualquier novedad ahí en la reunión del CIFUP Abrazo Claudio Vale, chau chau por fin un poquito cordura en la declaración de Heller porque es que llegar y disparar lo otro me parece casi irresponsable el vamos a ver si, no es que es una posibilidad dice el señor Larraín lo dijo el otro día el señor de Copiapó me parece es que no sabe cómo salir de esbroso y también lo dijo no es tan fácil si FUP no se mueve el campeonato no va a empezar o sea yo de partida como cliente quisiera saber si al canal que le pago por ver el campeonato me va a cobrar lo mismo me va a hacer un descuento no me va a cobrar yo no le compré el fútbol de juvenil le compré el fútbol de profesional ¿se van a preocupar de eso? no sé pero me parece que de la gente del abonado por lo menos por decoro yo lo haría Jorge Rubio nos cuenta de la Universidad Católica que está a qué a detalles de cerrar una salida y una llegada sí puede ser detalles muy chicos o detalles muy grandes porque está esperando Ricardo Noir que la gente que está moviendo su transferencia exacto el delantero que va a llegar a la Universidad Católica que su agente o al menos el que está mediando en esta negociación Luis Bebedere diga toma el avión y ven a Chile eso todavía no ha pasado no se ha hecho oficial porque desde la Católica les dijeron que van a oficializar todo cuando se cierre la eventual salida de Jason Vargas al fútbol europeo hay algo que resta por decidir que es que el Boloña está pensando en mantener a Jason Vargas en el fútbol sudamericano durante por lo menos una temporada pues ya han visto lo que ha ocurrido con Eric Pulgar su actuación no ha sido del todo rápida al fútbol italiano así que quieren un préstamo ellos pretenden Argentina River Plate o San Lorenzo han sido nombrados o bien Brasil pero desde la Católica hay algunos directores que están pretendiendo que Jason Vargas se quede una temporada más en la Católica cuestión que tiene que resolverse está a la espera Ricardo Noir de esta decisión y apenas le digan upa él va a decir Chalupe va a tomar el avión y venir hasta Chile de todas formas tiene todo acordado cerrado exactamente le dicen vamos y se sube al avión tal cual hoy entrenó en el gimnasio de hecho él tenía pensado ir a sacar sus cosas cuestión que no ocurrió entrenó por separado esperando que se haga oficial esto sobre el caso de Jason Vargas y el interés que existe en él habló ayer un cercano que tiene en el plantel Fernando el Chiqui Cordero autor de dos goles en el triunfo por 3 a 0 entre Santiago Morni un jugador tan joven como Jason no es fácil sabemos lo que lo que le pasa a cualquier jugador cuando cuando te están tentando de tanto al lado pero me parece que ese también es un tema que no me incumbe a mí o sea yo no puedo hablar por él porque no sabemos lo que piensa él o sea si bien soy muy cercano él me cuenta cosas que me las cuenta a mí yo no las puedo estar revelando o sea son secretos entre entre él y sus amigos o sea tenemos mismos representantes y me dice que no es una situación fácil o sea para un niño que viene de 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 escasos recursos que le cambie la vida así tan rápidamente no es fácil o sea espero que que salga todo bien para él si se tiene que ir que le vaya bien si se tiene que quedar saber que va a ser bienvenido porque Jason es un gran aporte al equipo o sea no vamos a a desviar eso sabemos que Jason es un gran jugador espero que que sea a lo mejor lo que salga que sea a lo mejor para él y su familia que es lo más importante a lo mejor Vargas termina jugando igual en Católica en esa fórmula del préstamo pero lo que parece claro Jorge Rubio es que la transferencia se va a hacer así parece de hecho escuchando a Fernando Cordero a mí me queda por lo menos la misma sensación que Jason Vargas está más fuera que dentro de la Católica ¿cuánto ofrece el Boloña? 4 millones por el 50% del pase una cifra cercana a eso es mucho irrechazable muchísima plata ¿cómo le dices que no a una oferta así? como club y además jugador o sea el lindo número y todo pero deportivamente hablando yo espero que que se quede a préstamo o que vaya a otro mercado como Argentina o Brasil sí porque y que juegue o sea si se queda para que juegue Copa Sudamericana para que él vea internacionalmente en qué punto está para que se dé cuenta para que pueda para que pueda seguir escalando posiciones dentro de su equipo y agarrar la experiencia internacional me parece fundamental antes de ir a Europa porque muchas veces claro topa techo acá y dice estamos listos y llegas afuera y te encuentras con una realidad pero que te golpea será tan fundamental para el técnico tan importante como jugador en su plantel digo o sea si te lo dejan a préstamo y vale eso tiene que ser titular indiscutible claro porque ahora viene buena nota si viene no ir no sé en qué puesto puede ingresar pero digo si para el técnico sería fundamental lucharía porque de última venga a préstamo y los amigos de Claro Claro que te dan más lleva un increíble Huawei i6 con corte inicial cero contratando el nuevo plan Pro más 5 de Claro por solo 19.990 pesos mensuales con Claro es posible y nuevo antitranspirante Dab Men Care el único antitranspirante con 48 horas de protección y un cuarto de tecnología humectante que fortalece tu piel contra la irritación nuevo Dab Men Care potente contra la transpiración no contra tu piel la pausa ya sigue al aire libre Yo soy fiel a los vinilos A mí me gustan los postres solo con stevia Es que yo veo la vida con otro prisma Me encanta andar de azul y amarillo Vintage, natural geométrico colores todos los estilos y colecciones de iluminación están en Sodimac Home Center Ven ilumínate encuentra más de 1500 alternativas para iluminar tu hogar en Sodimac.com Sodimac Home Center Sueña lo hacemos posible Mi amor qué lindas las botas me encantaron A mí también Y sobre todo el descuento Me quedan perfectas Súper Tan perfectas como haberlas pagado en seis cuotas sin interés Tarjetas de crédito BCI Tu secreto mejor guardado para vivir con beneficios Disfruta increíbles descuentos Programas Viajes y promociones para ti BCI Somos diferentes Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sviv.cdc La toca, la mueve, la pizza la comparte Domino's Pizza El fútbol nos reúne La mejor pizza también Ven a nuestros locales en familia o con amigos y disfruta del fútbol y de todo el sabor de la mejor pizza americana Domino's Pizza Salsa perfectamente sancionada Queso 100% mozzarella y cada masa estirada a mano preparada especialmente para ti Si aún no la has probado ¿Qué estás esperando? Pizza familiar borde queso tres ingredientes a un precio espectacular Si quieres jugar de local 600-600-9800 ¡COLASO! Nos gusta reunirnos nos gusta Domino's Pizza Cámara chilena de la construcción 18 grados 18 grados en Santiago Arica es puerto y construye nuestra conectividad con el mundo Chillán es agricultura y construye el abastecimiento del país Punta Arenas es energía y construye el desarrollo de Chile Porque construir Chile es obra de todos Los constructores llevamos 65 años aportando al desarrollo del país Cámara chilena de la construcción Obra de constructores Obra de todos Cooperativa 26 minutos para las 4 26 minutos para las 4 Chilenos en el mercado de equipos en Europa y ojo algunos acá también pelotazo De los campeones de América porque la prensa italiana Tutto Sport en particular informó del interés de Jurgen Klopp el técnico del Liverpool por dos jugadores del Inter Marcelo Drozovic y Gary Medel y por otro lado prensa argentina donde incluso la cadena internacional ESPN da a Gonzalo Jara en la mira de Boca No Lo están buscando Jara Lo andan buscando hace rato Muy real Sí ¿Cuánto? Hace como una semana Jara dijo que no se iba de la buque su proyecto estaba en Chile de busca Boca en una de esas es para pensarlo al menos No sé la respuesta de Jara Lo que sí sé para pensarlo Feacientemente porque llamó en la mañana gente que sabe mucho de Boca preguntando por por cómo podían contactarlo rápido Sí, sí Sí Y que las personas más importantes de tu vida te vean como nadie te ha visto los llena de orgullo Conoce sus productos en bcinova.cl y crea tus propios momentos inolvidables bcinova te veo bien y los chilenos somos como el vino los chilenos somos de exportación exportación selecto un vino como los chilenos un vino de concha y toro Nos vamos Ya vienen Rodrigo Contreras Oscar Buch para todo por el deporte y en la programación de cooperativa les contamos lo que ocurra con el llamado a paro del sindicato de futbolistas ¿Sabes quién lo llamó? Abra o no Abra Futbol ¿Quién llamó? Barro Esqueloto ¿A Jara? Sí No También les contamos de eso entonces Que les vaya bien muchachos Chao Cuídense Gracias igualmente Nos viene la pasión por el deporte Los 90 minutos llegaron a su fin Fue al aire libre en cooperativa